¡Venganse hasta acá! ¡Ya es la última vuelta! Y Ángel ya se cayó como por aquí, ya sé dónde se vino, por donde me vengo corriendo por la tierra. Le digo, pero pédate por la calle. ¿Estás bien? ¿No te pasó nada? ¿Dónde te pegaste nomás? A ver. Mira, mira, aquí y aquí. En las manos. ¡Ay, Dios mío! ¡Mira el chinero! Ahí están, después de un rato de estarlos fabricando, estos dos cables de 100 pies cada uno. Son los cables más largos que he fabricado. Nunca me habían ordenado cables. Me han ordenado 50, 60 pies, hasta 70, pero de 100. Primera vez le mando un saludo a mi amigo José Luis Alajón hasta Nueva York. Gracias, compadre, por haber comprado estos cables conmigo. Un agradecimiento muy grande, parte de sonido. El picudo. Vamos a llevárselo de una vez al correo. Tres minutos y estoy en el correo. Ahora van a dar comida aquí en esta escuela. Como si hubiera clases. Estamos en vacaciones. Están las famosas pompas del agua de Estados Unidos. ¡Gracias, chavos! También quiero mandarle un saludo a un amigo que me va a depositar el día de hoy por medio de la Walmart. Ya casi no quiero que me depositen por la Walmart porque en la Walmart les hacen muchas preguntas. Piensan que, cuando les dicen, no, pues es que le voy a comprar unos cables, piensan que los están estafando. Y ya trato de decirles que mejor manden el dinero por otro método, menos por la Walmart. Pero aún así sí se puede. Nada más les dicen, no, pues le voy a prestar dinero a un amigo, le voy a mandar dinero a un amigo. Porque los de la Walmart pues son muy, este... Disconfiados en esa onda de cuando estafan personas. Entonces le voy a mandar este cable que es de una salida de XLR a 4. Este chavo va a conectar, pues aquí los bajos tiene un montón de amplificadores. Entonces aquí va a tener un montón de conexiones para sus amplificadores. El amigo se llama Celerino de San Luis, Missouri. Le mando un fuerte saludo. Ya casi un fuerte abrazo también porque ya va a ser año nuevo. Y gracias por verme comprar estos cables. Hoy quiero mandarle un saludo a los amigos de Sonido Archie en su 22 aniversario hasta San Diego Huehuacualco, Estado de México. Un saludo para ellos de parte de Sonido El Picudo y de parte de... Ángel. De Ángel, chido. Ok, pásenla chido, amigos de Sonido Archie. Desde acá, desde California, Estados Unidos. Les mando un saludote. Y pronto nos vemos por allá con ustedes ya que pasé toda esta pandemia para gotorrearla, hacer pruebas de sonido, hacer locuras también allá en México. Y pasármela chido. Ok, ahí nos vemos. Diles, ahí nos vemos. Dile lo que te estás comiendo. Un boli. ¿De qué? De rompope. Sí. Chido, ahí nos vemos. Chido. Chavos, se me olvidó haberles enseñado algo que les quiero obsequiar. Si hay alguien que está interesado en este aparato, porque es un montón de cosas. Trae una lupa, trae estas tenacitas que es para hacer cables. Está básicamente sin uso. Yo no la utilicé. Tiene sus dos tenacitas. Aquí está una. Aquí está la otra. Esta, tercer tenacita. Tiene una lucecita, me parece que... No, no sé dónde la tiene, pero trae para ponerle baterías. Aquí está basecita. Dos baterías para que puedan trabajar en la noche. No sé dónde está la luz. Me parece que va a estar aquí adentro, alrededor de la lupa. Entonces, si a alguien le interesa, se lo voy a regalar. Se lo voy a mandar por correo. Nada más, ustedes me ayudan a cubrir el gasto del envío. Eso es todo. Como está chiquito, pues cabe en una caja pequeña. No creo que salga tan caro enviarlo. Está, está chido. Si alguien lo ocupa, déjenme saber. Mándenme un mensaje de texto. Y usualmente, pues se va en las primeras dos, tres horas de que pongo el video. Ya si ustedes están mirando este video otro día, es que ya, básicamente ya se fue. Entonces, ahí está. Se los mando a alguien que lo ocupe. Ahora sí, ahí nos vemos. ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá!